¿Juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que la patria los premie, sino que Lima provincia y los jóvenes se los demanden. ¡Aplausos! Contenta de participar como segundo año consecutivo en el Parlamento de Jóvenes. Estos son uno de los tantos programas que tiene el Congreso de la República y ya desde el año pasado yo solicité que el próximo encuentro se realizara en el Distrito de Chancay. ¿Este Congreso de Jóvenes es a nivel nacional o solamente aquí en la región? La convocatoria es a nivel nacional. Como lo dijo ya el coordinador, han participado más de 10.000 jóvenes a nivel nacional y han ido por una serie de evaluaciones y ya han quedado de la región Lima provincia 85, ¿no? De toda lo que es nuestra región Lima provincia. El día de hoy se está llevando a cabo en Chancay y a partir del próximo mes en otras regiones también en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? El objetivo principal es de que dar a conocer a los jóvenes lo que es el Congreso de la República. Que ellos sepan cuál es la labor parlamentaria, qué es lo que tiene que hacer un congresista, qué comisiones puede integrar. En sí es para que ellos conozcan de cerca el trabajo parlamentario. ¿De repente para que un joven esté mejor preparado y no tengamos políticos que a veces no están a 100% preparados para ocupar un lugar tan importante? Mira, en realidad es cierto también lo que tú dices, pero sobre todo para que ellos conozcan qué cosa es el Congreso. Se dicen muchas cosas, entonces entre ellas el Congreso no maneja presupuesto como para poder hacer obras y ellos ahí van a poder dar a conocer sus experiencias de cómo se elabora un proyecto de ley, que los proyectos de ley son para mejorar la condición de vida de los peruanos. ¿Ellos tienen participación en el Congreso? Sí, me parece que es en el mes de noviembre ya este Congreso de la Región Lima Provincia va a elegir quién los va a representar. Y en el mes de noviembre se reúnen en el Congreso de la República todos los presidentes de las regiones y allí también hacen un pequeño pleno con algún proyecto de ley que ellos lleven de su región y ahí hacen su debate, se presenta y también si es un proyecto que puede ser viable se le puede tomar en cuenta desde el Congreso y que sea una ley. Y hay jóvenes que son de diferentes zonas, de Chancay, Barranca, Huacho, Guarachirí también ha venido. Sí, también ha venido un joven de Guarachirí. La convocatoria es a nivel nacional. En realidad el Internet es una gran herramienta donde los chicos ahí están informados de todo, de las becas que también tiene el Minedu. Yo en su oportunidad también pude venir al distrito de Chancay, a la provincia de Huarachirí, en algunos distritos de Huacho, llevando precisamente lo que es Pronavec, el programa nacional de becas, en la cual, Andrés, hasta yo me quedé sorprendida que jóvenes que terminan la secundaria también pueden postular a una beca dentro de nuestro país y ellos pueden costearse, el Estado les va a poder costear su carrera.